Esta distinción es heredera de una tradición surgida en 1817 cuando el libertador Bernardo Higgins instituye la legión al mérito. Son también miles de hombres y mujeres de nuestras instituciones que salen a ayudar y salen solidariamente a trabajar por las chilenas y chilenos en los momentos difíciles. Esos trabajos que desempeñan los hombres y mujeres de nuestras instituciones es lo que nos interesa que sea reconocido y conocido por nuestra comunidad. Chile tiene fuerzas armadas y policías capaces de enfrentar las dificultades y las amenazas de este tiempo y policías y fuerzas militares capacitadas con hombres y mujeres disponibles a rendir la vida si es necesario en las circunstancias difíciles o trabajar por todos los chilenos. Muchas gracias Presidente. Gracias por ver el video.